¡Hola! Hoy os voy a mostrar un lugar espectacular Bueno, ahora ya sabéis el lugar que os quiero mostrar, ¿verdad? Es nuestra nueva casa Un lugar que nos ha prestado la diócesis Más que una casa, es un centro misionero ¿Venís conmigo a conocerla? ¡Venga! En la planta baja tenemos la sala más grande de la casa Donde hacemos la escuela de evangelización Distintas actividades Hay también una cocina, un baño Y dos cuartitos, dos salas Donde hacemos grupos de compartir, reuniones Subiendo por las escaleras llegamos al primer piso de la casa Donde está, por un lado, la capilla Aquí empezamos juntas en comunidad, rezando por las mañanas Tenemos grupos de oración El sagrario es así bien coreano Y la virgen también, llevando al niño a la espalda Como lo hacen las mujeres de aquí En el primer piso están también los dormitorios de las chicas Es un pequeño apartamento con dos cuartos La cocina, baño Y la segunda planta es nuestra casa La casa de las misioneras Y por último está la terraza Un lugar espectacular Donde tenemos lugar así para plantar Donde tender la ropa Y donde están también las habitaciones de los chicos Cuando se quedan aquí a dormir en las actividades Lo más importante es que no es solo la casa de las misioneras Es una casa para que muchos jóvenes Muchas familias Muchos adultos Puedan venir y encontrarse con una comunidad Y hacer experiencia Del amor de Dios Descubrir quiénes son para él Y la misión Que Dios les confía Ahí donde están Nos vemos Nos vemos